La muy polémica y triste historia de Jorge Vargas Jorge Vargas fue un actor y cantante que actuó en películas en los años 70 y en novelas desde los años 60 hasta los comienzos del año 2000. Siendo sobrino del actor y productor Ernesto Alonso, le facilitó la entrada al mundo de la farándula. Jorge Vargas fue acusado de haber privado de la vida a Víctor Iturbel Pirulí, además, estuvo casado con Lupita D'Alessio y cuando se separó se vio envuelto en un escándalo. Hola amigos de Tutoriales Gerberín Niño, el día de hoy les vamos a contar la muy polémica y triste historia de Jorge Vargas. Este actor y cantante fue muy activo y siempre estuvo en los medios, pero su vida privada fue muy agitada debido a las personas con las que se relacionó y a las decisiones que tomó. Bueno, pues ya te lo advertimos y como dice el dicho popular, sobre aviso, Bermúdez no hay engaño. Muchos lo califican como un hombre muy malo y otros como un buen padre que siempre luchó por su familia y puso a esta primero que todas las cosas. En este video les vamos a contar su trayectoria y los principales problemas que tuvo que enfrentar y que lo pusieron en el centro de los escándalos. Pero antes de continuar, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle a la campanita para poder recordarles cada vez que subamos nuevo contenido. Si ya tienen su botana y bebida preferida y están en el sitio que más les gusta y con la persona que más quieren, comenzamos. Jorge Francisco Vargas Ramírez nació en Aguascalientes el 25 de junio de 1941. Conocido artísticamente como Jorge Vargas, fue un cantante y actor mexicano con más de 40 años de trayectoria. Jorge Vargas fue sobrino del actor y productor Ernesto Alonso y del torero Alfonso Ramírez Alonso el Calecero, hermano de Ernesto Alonso. Debutó como actor a muy temprana edad. Con seis años de edad actuó en la película El Precio de la Gloria, un largometraje dirigido por Jaime Salvado, con las actuaciones estelares de Isabela Corona, Ernesto Alonso, Alfonso Ramírez Calecero, Alicia Rabel. Formó una extensa carrera artística que incluyó telenovelas como La Cruz de Marisa Cruces, El Chofer, Mañana Será Otro Día, Pasiones Encendidas, La Traición, La Sonrisa del Diablo, María Isabel, La Otra, Apuesta por un Amor y Destilando Amor, en donde hizo el papel de Felipe Montalbo Gil. En algunos de estos melodramas tuvo destacados papeles como villano. En 1973 lanzó el disco, Vete de Aquí, que hizo dueto con su esposa Lupita D'Alessio. Participó en películas como El Precio de la Gloria y en Ya Ching, que sería su primera película, pasando por Me He de Comer Esa Tuna, La Silla Vacía, Ciudad Sin Ley, El Rey de los Coleaderos, Esclavo Guillamo, continuando así hasta la última, que fue duro y furioso. La manera en que te salves, que te quedes conmigo y te olvides de él. Jorge Vargas incursionó en el rock and roll en 1960 como fundador del grupo Los Hooligans, con quienes grabó su primer disco como guitarrista, agrupación de la que era solista Ricardo Roca, hermano del famoso ídolo de la época César Costa y la que es considerada como una de las bandas pioneras del género. La vida del actor tuvo varios altibajos que le cambiaron su vida, uno de ellos tiene que ver con su trabajo. Se sabe que Vargas era sobrino de Ernesto Alonso, un actor y productor que se desempeñó principalmente en las telenovelas y particularmente en Televisa, en donde produjo proyectos muy exitosos, como El Derecho de Nacer, Tú o Nadie, El Maleficio, Bodas de Odio, De Pura Sangre, La Otra y Amarte es Mi Pecado, entre muchas. También produjo las llamadas telenovelas históricas cuyas tramas y argumentos relataban distintos hechos de la historia de México como la independencia, la revolución y la guerra de reforma. México, México, ra, ra, ra. Algunos de estos melodramas fueron Senda de Gloria, Los Caudillos, El Carruaje, La Tormenta, El Vuelo del Águila y La Antorcha Encendida. Ha nacido y abusó en esta forma de ti. Por favor, don Pablo, no le pegue a la... Jorge Vargas estaba muy apegado a su tío, a quien obedecía ciegamente y quien lo metió al medio a trabajar. Lo vi y dije de aquí soy. Uno de los primeros desaciertos de Vargas fue en un proyecto que tuvo que ver con la telenovela Los Ricos También Lloran, que se difundió por toda América, Europa, Asia, África y Oceanía, doblándose hasta en 25 idiomas distintos. Los más notorios fueron su doblaje al portugués, italiano, francés e inglés y también tuvo doblajes en versiones menos comunes como en polaco, ruso, japonés, punjabi, para india, cantonés, mandarín, para china, árabe, para Egipto y Arabia Saudita y coreano. De acuerdo con el hijo de Jorge Vargas, Ernesto D'Alessio, a finales de los años 70, Valentín Pinstein le ofreció a Jorge Vargas el protagónico del melodrama Los Ricos También Lloran, para protagonizar con Verónica Castro. En ese tiempo los productores más importantes eran Valentín Pinstein y Ernesto Alonso. Cuando Jorge tuvo el libreto en sus manos, lo pensó mucho y fue a consultarlo con Ernesto Alonso, le dijo que si lo podía interpretar o mejor, le pidió permiso. Su tío le dijo que lo hiciera, que no había problema, pero como Jorge lo conocía bien, sabía que Ernesto Alonso era resentido y que si lo tomaba, nunca le ofrecería el protagónico que él esperó toda su vida. Porque sabía que estar en un papel así en una producción de Ernesto, sería lo más importante de su carrera y lo que lo lanzaría a la fama. Jorge Vargas rechazó el papel y se lo hizo saber a Ernesto Alonso. Sin embargo, el productor Nunca de los Nunca le dio un protagónico a su sobrino. Si Vargas hubiera aceptado hacer Los Ricos También Lloran, hubiera contado lo que años después contaría Rogelio Guerra, que por mucho tiempo las chicas lo acosarían a cualquier lugar que fuera, por tener un autógrafo de él, porque se convirtió por muchos años en el galán de galanes, y le llovieron oportunidades de trabajo y proyectos muy jugosos después de haber triunfado en esa telenovela con Verónica Castro. Para llevárselo a vivir con ella. Lo quiere mucho, es verdad, pero pues, es una obra de caridad lo que hace con ella. Para acabarla de amolar, el hijo de Lupita D'Alessio contó que su mamá nunca quiso hacer telenovelas, pero en el 89 Ernesto Alonso la llamó para ofrecerle un protagónico en Lo Blanco y Lo Negro. Jorge Vargas seguramente enfermó del estómago, o como dice la vecina, se entripó y sin haber comido torta de aguacate, al saber que a él, siendo un familiar cercano y un actor con muchas tablas, Ernesto Alonso jamás le ofreció un papel importante, y a Lupita que no era actriz sí se lo ofreció. ¿Mala suerte, mala decisión? Nadie sabe, lo cierto es que este hecho perjudicó la carrera del actor. Un problema grave en el que estuvo involucrado Jorge fue una acusación en su contra de haber participado en el deceso del cantante Víctor Iturbel Pirulí. Nunca se imaginó que la muerte estaría esperándolo, acechante detrás de la puerta de su hogar. La noche del viernes, 29 de noviembre de 1987, el cantante Víctor Iturbel dejó de existir a las puertas de su residencia en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. ...de la policía, que el cantante había sido ejecutado a sangre fría. Tres personas le habían causado lesiones con arma de fuego. El cantante se encontraba en su residencia, descansando y viendo la televisión y al escuchar que tocaban la puerta se apresuró a abrir. Sabía que su hija Lucy había salido a la calle sin sus llaves. El intérprete vio a tres individuos, quienes sin emitir palabra alguna le soltaron plomazos a quemarropa. Los posibles motivos se dieron a conocer por la autoridad a los pocos días, iban desde la venganza por infidelidades, hasta negocios y vínculos del artista con grupos de malosos, pero como no encontraban culpables, comenzaron a buscar y encontraron que él y Jorge Vargas habían tenido serias diferencias y que eran enemigos. Y como acá en México la policía siempre quiere encontrar culpables, se fueron sobre Jorge Vargas, quien en ese entonces era comandante de la Dirección de Seguridad Pública del Estado de México. El 12 de diciembre de 1987, aseguró ante los medios de comunicación que él no tenía que ver con el crimen de Víctor Iturbe. Explicó que hacía nueve años había tenido problemas con el pirulí, en su momento lo había enfrentado, y que la Procuraduría de Justicia no lo había señalado a él como sospechoso en ningún momento. Agregó que, en las primeras investigaciones, hubo demasiada negligencia de parte de la gente del Ministerio Público que tomó conocimiento del crimen. Agregó que ayudó a la familia de Víctor, que pasaba por momentos de angustia y fue por humanidad y porque como socio de la Asociación de Actores estuvo obligado a ello. Se decía que el pirulí le había echado un piropo subido de tono a Lupita D'Alessio, quien ya era esposa de Vargas, y como el actor era de mecha corta se había vengado del cantante. Años después, cuando Vargas pasó al otro mundo, algunos medios dijeron que había dejado de existir el que le quitó la vida al pirulí. Y hablando de otras decisiones de Jorge Vargas, una de las más difíciles y que le cambiaría su vida fue la de su relación con la cantante Lupita D'Alessio. Lo que parecía un cuento de hadas para Jorge, se convertiría en su peor pesadilla. Puedes decir nombres, nadie nos ve. Porque Vargas fue el primero. Porque le damos en la mesa. Como diría la vecina, cuando Jorge se hizo novio de D'Alessio, no sabía qué clase de alacrán se estaba echando a la bolsa. Por celos, bueno, es que esos celos... Por celos profesionales. Celos profesionales. Ah, si no la contratan a ella. Todo comenzó por allá por 1971, cuando la leona dormida estaba en las oficinas de Disco Sorfeón y vio pasar al galán Jorge Vargas y según contó D'Alessio, vio a un hombre maravilloso. Lo vio con pantalones de piel, su patilla. Era muy alto, delgado, muy guapo. En ese entonces D'Alessio apenas tenía 16 años y dijo, de aquí soy. La relación y el acercamiento entre los dos famosos comenzó tiempo después, en Jalapa, Veracruz, en donde ya se agarraron confianza y comenzaron a echar novio. Lupita era en ese entonces una mujer muy bella, y su papá no quería que anduviera con cualquier pelajustán, y menos con Jorge, ya que Vargas tenía 31 años. Y el papá de la cantante le vio al actor un colmillo retorcido en cuestión de mujeres, con la idea de agarrar pichón, como dicen los casanovas. A pesar de que sus papás no aceptaban a Jorge, Lupita ya se había encaprichado y no hubo poder humano que la hiciera entrar en razón, así que comenzó a andar con él, al poco tiempo y sin el consentimiento de los padres. Se casó con Jorge. Ambos querían formar una familia, y para demostrarlo encargaron un hijo luego luego. Casarse con una menor de edad era un delito y el matrimonio hubiera sido nulo, pero esto le valió un cacahuate a la pareja. Formaron una familia y también negocios juntos, pues tuvieron su propia disquera y grabaron grandes éxitos. En 1973 lanzaron un disco compartido donde incluyeron algunos covers. Al poco tiempo encargaron con la cigüeña. Y le pusieron Jorge al niño, Jorge Francisco, para ser más precisos, sin embargo, el bebé dejó de existir a los 28 días de nacido por una infección. La pérdida del primogénito afectó grandemente a la pareja, que no quiso saber nada de hijos, sin embargo, al chico rato fueron bendecidos con un varón y tiempo después con otro. Para ese entonces, la carrera de la cantante iba en vertiginoso ascenso, y dos años después de que nació su último hijo, Jorge Vargas y ella decidieron separarse, después de ocho años de matrimonio. Esto ocurrió en 1979. Al divorciarse, Vargas obtuvo la custodia completa de sus hijos, quienes tenían apenas dos y cuatro años de edad. Pero el divorcio entre la pareja no fue amistoso, más bien fue un gran escándalo en el que mediáticamente Jorge Vargas salió mal parado y con la imagen de golpeador, de mal hombre, de mal padre y Lupita como la víctima. Lo que más circuló en los medios fueron las declaraciones de la cantante, quien dijo que como ella había ganado en 1978 el festival Oti con la canción Como Tú, Vargas tuvo muchos celos y le dio un ultimátum, o sea, le leyó la cartilla como dice la gente cuando platica en grupo. D'Alessio acusó a Vargas de que, cuando ganó el festival, le dio a escoger, o su carrera, o su familia, entonces, Lupita decidió continuar con su carrera, que estaba en lo más alto, y dejar a sus dos hijos pequeños con su padre. Años después, la cantante diría que Jorge le tuvo siempre muchos celos profesionales, además de que era un hombre muy celoso, violento y que le llegó a pegar. Algunos medios especializados en espectáculos y en rumores cuentan varias cosas de esta relación y de esta historia entre Vargas y D'Alessio. Dicen, por ejemplo, que Vargas sí le dijo a la cantante que escogiera entre su familia y su música, pero la verdadera decisión de D'Alessio de terminar con la relación fue porque, en aquel año y sin haberse divorciado todavía de su esposo, ella ya mantenía una relación con Carlos Reynoso, un deportista del equipo de fútbol América, de quien la cantante diría era un gran tipo, el más sexy con el que ella había estado. En aquel momento los medios de comunicación se dieron vuelo con este caso, y publicaron que Lupita D'Alessio decidió dejar todo, matrimonio e hijos, por su romance con Carlos Reynoso. Incluso un juez de lo familiar responsable de su divorcio, le otorgó la custodia total al padre de sus hijos, debido a que no había sido bien visto que decidiera dejarlo todo por irse a vivir con el mediocampista del Club América, a quien por cierto lo despidieron del equipo. Sin embargo, su tórrido romance duró solo cinco años debido a una infidelidad por parte del jugador con Verónica Castro, en 1984, que lastimó profundamente a Lupita, pues había apostado muchas cosas por él. De acuerdo con sus familiares, Jorge Vargas jamás hubiera permitido que sus hijos pequeños se fueran con su mamá, porque Lupita D'Alessio era en esos tiempos una consumidora incontrolable de sustancias dañinas para la salud. La propia D'Alessio confesó que fue por 20 años consumidora de sustancias nocivas y llegó a rentar una habitación para que nadie la molestara, mientras se ponía hasta atrás. También confesó que con su hijo Jorge D'Alessio consumía casi todos los días, este y Ernesto, su hermano, se volverían consumidores también. También se dijo que era falso lo que había asegurado la cantante, que durante 10 años no vio a sus dos hijos. Un juez le había dado la guardia y custodia de los niños a Jorge Vargas, y a pesar de que el papá no quería que vieran a su mamá porque era un mal ejemplo para ellos. La esposa nueva de Jorge Vargas sí permitía que hablaran y vieran a su mamá. Estuvo dos o tres días en una camioneta. Esto no lo dijo la cantante, sino el mayor de sus hijos en una entrevista, en la que también afirmó que su mamá los había llevado a Las Vegas, Nevada, donde cantó y les compró regalos caros, que molestaron a su papá, porque él y su hermano iban mal en la escuela y no se habían ganado esos obsequios. Tras el divorcio con Lupita D'Alessio, Jorge Vargas se casó, por segunda vez, con Mary González, quien cuidó a sus hijos Jorge y Ernesto y con la que procreó dos hijas, Vanessa y Valeria. La pareja estuvo junta por 26 años, sin embargo, también se separó. Después de que se estrenara la bioserie Hoy voy a cambiar, sobre la vida de la leona dormida en 2017, Julia Palma, última pareja sentimental de Jorge Vargas, salió en su defensa diciendo que sí era muy violento, muy agresivo, pero cuando le buscaban, obviamente sabía defenderse, pero con los hombres, con las mujeres y menos con Lupita no. Explicó que nunca lo vio peleando con ninguna mujer, lo trató 30 años, como amigo, como compañero, y era un hombre muy centrado, muy maduro, muy respetuoso, muy caballero, incapaz de golpear a ninguna mujer. Criticó que en la bioserie dieron esa imagen para vender, a Dios no lo podemos engañar, afirmó. Considero que es indebido que ahora que Vargas ya no puede defenderse, se diga eso de él. Se me hace muy injusto, porque él ya no está para decir si es cierto o no es cierto, y eso sí ya se me hace muy injusto, concluyó Palma. En octubre de 2009, Jorge Vargas fue diagnosticado de una enfermedad muy grave de Colón y fue operado un mes más tarde, pero una bacteria se alojó en su cuerpo, agravando su estado de salud, por lo que el 2 de noviembre de ese mismo año, dejó de existir a los 68 años de edad. El actor había dicho que cuando ya no estuviera más en este mundo, lo incineraran y que sus cenizas quedaran en la Basílica de Guadalupe, ya que él era muy devoto de la Virgen Morena. Sin embargo, ni eso pudo cumplirse, ya que Ernesto, su hijo más chico que había tenido con Lupita, decidió despedirlo bajo el rito protestante, a pesar de que Jorge era católico. Esto levantó diversas polémicas en torno a la posición de Ernesto. Lupita D'Alessio no quiso asistir al velorio ni al entierro, excusándose por un concierto que iba a ofrecer en Miami. En cambio, estuvieron presentes su última esposa Mary, sus dos hijas Valeria y Vanessa y el hijo menor de Lupita, César, a quien Jorge consideró como hijo suyo. Los restos de Jorge Francisco Vargas Ramírez o Jorge Vargas descansan en el Panteón Mausoleos del Ángel en la Ciudad de México. Vale decir que después del pleitazo y separación de Jorge con Lupita, sus hijos se quedaron con el papá, sin embargo, a los 10 años, escaparon de la casa paterna y se fueron con su mamá. Jorge quiso recuperar a sus hijos por el daño que les podría causar la mamá, sin embargo, hubo mucha oposición de los propios hijos que tiempo después también se volvieron consumidores. El actor no pudo evitar que cayeran en las garras de las sustancias nocivas que habían hundido a su ex esposa. Años después de su deceso, los hijos del actor y de la cantante hablarían de su padre. Jorge, el mayor, diría que su papá si se cargó de ellos, fue papá y mamá. Cuando eran pequeños los llevaba a los dos en motocicleta a trabajar, les pagaba el colegio, estaba al pendiente. Jorge explicó que su papá le dejó la lección de que sus hijos y la familia es primero que todo, y su mamá, que hay que seguir sus sueños. Su padre era estricto y le pedía buenas calificaciones, buen comportamiento, y cuando se fueron con su mamá no era así, era diversión, sin responsabilidades, hacían lo que querían y no les decían nada. Ernesto, el que no cumplió con la voluntad de su papá y decidió despedirlo bajo el rito protestante, dijo que su papá era visceral. Cuando lo entrevistaban y le preguntaban sobre la actuación de su hijo Ernesto, Jorge Vargas decía, yo de perros no hablo, aunque después Jorge Vargas le hablaba por teléfono y llorando le pedía perdón. También contó que en una ocasión, en un programa en vivo de Pepillo Origel, le pusieron una entrevista de su papá en donde lo estaba acusando de decir pestes contra la Virgen de Guadalupe, y cuando le dijeron a Jorge que le mandara un mensaje a su hijo Ernesto, hizo un gesto muy grosero con el que ofendió a su mamá. Bueno, amigos, esperamos que hayan disfrutado este video. Nosotros no somos nadie para juzgar la vida de estos famosos, les hemos puesto aquí los hechos y señalamientos, para que conociéndolos ustedes opinen. Si tienen un comentario, no olviden dejarlo en el recuadro, los leemos todos, porque para nosotros es un placer conocer su opinión. Y recuerden suscribirse a nuestro canal, darle a la campanita, y motivarnos a seguir produciendo más videos como estos, regalándonos un like. Se despide por hoy su locutor favorito, hasta la próxima.